hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción hoy les traigo unas historias terroríficas provenientes de tailandia que pueden encontrar en la plataforma de netflix con doblaje al español estoy hablando de school tales esta corta serie está basada en una película que lleva el mismo nombre y es del 2017 horrores indescriptibles vagan errantes por los pasillos de una escuela una biblioteca embrujada comida hecha de carne humana un fantasma sin cabeza habitaciones infestadas por demonios espíritus vengativos maldiciones hechizos y muchos estudiantes muertos cada escuela tiene su historia de terror los capítulos se desarrollan de una manera distinta a la película no es para nada terrorífica en lo personal pero esta serie resalta bastantes temas importantes con ficción además de momentos donde nos podemos sentir totalmente identificados capítulo 1 las 7 am aquel que nos lleve el libro de la materia que el fantasma pide para ese día desaparece de la faz de la tierra algunos no les puede parecer terrorífica la historia pero piénsenlo un momento no llegaron a sentir ese frío que recorre por el cuerpo cuando se dan cuenta que dejaron el libro el cuaderno e incluso la tarea en la casa son sensaciones horribles pero aparte los traumas escolares también nos muestran el acoso y la presión entre estudiantes el cargo que lleva uno de ellos y ni agradecimiento recibe el capítulo 2 el hechizo vengativo los adolescentes la nueva generación que transmite absolutamente todo señala y juzga sin pruebas la escuela es una jungla donde se trata de sobrevivir con esta historia nos muestra nuestros malos deseos pues quién no se ha llenado de rabia y de ira con las injusticias que cometen hacia ti le deseas lo peor a esa persona esa es la definición de este capítulo capítulo 3 la belleza esta historia definió a la perfección los celos y deseos de tener la belleza que otra tiene de nuevo vemos el rechazo y esta vez por no tener belleza la competencia a tener más seguidores en redes sociales la presión de que no aumenten la competencia entre mujeres el desespero de ser más bonita que la otra me gustó mucho la historia es ficticia lo sé pero me gustó bastante el mensaje que resaltan de qué tan desesperado obsesionado se puede estar para superar la belleza de otra persona te cega bastante capítulo 4 el libro de los cadáveres esta historia se desarrolla en una época diferente más casos de bullying uno va a las escuelas a estudiar a hacer amigos a socializar pero se encuentra con gente porquería en el camino esta historia tiene un libro donde al escribir lo que piensas o anhelas se vuelve realidad la escritura es una manera de desahogo de expresar nuestra ira nuestra rabia con el deseo de que la persona que nos hizo tanto daño sufra en parte es muy buena terapia desahogarse de esa manera pero no es tan bueno desearle la muerte a alguien capítulo 4 la profesora sin cabeza esta historia tiene más comedia que terror nos dan un respiro en las historias anteriores tenemos a una profesora que no es respetada por sus alumnos se burlan bastante de ella por su personalidad y aspecto no mencionan directamente el mensaje pero sabes que por más que te portes mal con ese profe esa persona tiene fe en ti y te apoya además de que el final también toca un tema serio pero que no abordan mucho que es el acoso sexual hacia los estudiantes por parte de un docente capítulo 6 el almuerzo de nuevo nos dan el mensaje del mal uso de las redes sociales y de los influenciadores cómo se dejan llevar por los rumores la fama y qué tan desesperado puede llegar a ser una persona para conseguir la aprobación de otros esta historia tiene un lado oscuro hay que decirlo pero el mensaje que resaltan es sobre el mal uso de las redes sociales como lo usan para molestar a otras personas el daño que se les está haciendo y que hay que recapacitar sobre nuestras acciones capítulo 7 la maldición de nuevo el matoneo escolar el marginado de la escuela siendo acosado y el deseo de que sus acosadores desaparezcan mueran que dejen de existir creo que este capítulo refleja mucho el deseo de los que sienten impotencia por las injusticias a los que están sometidos capítulo 8 un paseo en la escuela de nuevo influencers a la vista en esta ocasión veremos con ellos diferentes historias extra la primera una historia de un chico homosexual quien recibe burlas de sus compañeros la segunda una gimnasta del equipo nacional que fue saboteada en su entrenamiento por envidia de otra compañera y al accidentarse murió lo interesante de esta historia es que hay un personaje que trata de usar su sentido común desmintiendo estas historias porque tienen muchas falencias de los ocho directores para cada capítulo de esta serie algunos usaron un poquito la referencia de la historia de los espantos de la película en la película manejan el terror de las historias contadas en la escuela pero resaltan la paz que se le da a los espantos pues son fantasmas que perdieron algo y no pueden descansar hasta que lo hayan encontrado la nueva serie de netflix refleja las inseguridades miedos temores difamaciones falsas amistades temas de acoso y abuso sexual y mucho matoneo escolar la recomiendo no da mucho terror tiene buena colorización sonorización y edición con algunos capítulos incluso uno de ellos te mantiene suspenso pero no es para darte un ataque al corazón me parece que las historias resaltan más temas importantes con ficción no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao